La obra de la Gran Vía ha vuelto a centrar una vez más buena parte de la sesión de control al Gobierno en esta ocasión con una interpelación del Grupo Socialista en la que el secretario general y portavoz del PSOE, Manuel Hernández, ha señalado que los residuos de la obra se están mezclando. Nosotros desde nuestro grupo hemos comprobado que se están mezclando sin el más mínimo control los residuos de construcción con la tela asfáltica que está compuesta por plástico y compuesto del petróleo en la obra que se está haciendo en la Gran Vía en la actualidad. De ahí que se haya podido observar unidos material de obra como lozas o cemento con los derivados del plástico y el petróleo aun cuando requieren tratamiento diferenciados. Cualquiera, cualquier ciudadano que haya podido pasar o esté pasando estos días podemos comprobar que ahí están todos los restos de demolición de la famosa obra de la Gran Vía todo mezclado. Algo que ha negado el consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos ha señalado que los residuos son perfectamente separados y tratados en la planta, ironizando además sobre si la intención del PSOE es colocar una planta de transferencia en plena Gran Vía. Desde la encomienda de gestión que hay con TRAXA para que elimine todos los residuos que hay allí en aquella zona se llevan a una planta de tratamiento de residuos autorizada que es quien gestiona todos los residuos y está debidamente autorizada como le he comentado en la interpelación anterior y es esta planta la que hace la transferencia de unos residuos a otros y el tratamiento correspondiente. Si usted pretende que montemos una planta de gestión de residuos en la Gran Vía pues me parece a mí que está totalmente equivocado porque no lo vamos a hacer ni creo que fuera lo más oportuno hacerlo. ¡Gracias!